hola hola a todos bienvenido un día más al canal buen inicio de semana hoy me encuentro en mercadona lunes 13 de febrero tenemos bastante novedades por ejemplo pues han venido esta nueva colección de pintalabios fijos super esther vinal x maybelin espero haberlo pronunciado bien tenemos cinco tonos a 11 con 99 vamos a empezar por este primero de aquí número 15 pichi es un colorcito así como melocotón marroncito dependiendo como lo pongas a la luz se ve está muy bonito seguimos por el número 20 coin creo que se pronuncia así mil disculpas que es así ya un color rosa no moradito moradito rosa está muy bonito los dos vamos me encanta el 30 ya nos vamos a un color más fuerte es así un fucsia oscurito el 35 el 35 es un color más bajito es así como marrón aquí se identifica como un color marrón pero se parece mucho al color pichi simplemente que es un poquito más bajito el color es precioso es que a mí los colores así suavecito melocotón y todos esos me encantan y el último que es el 50 que es un rojo pero luego se ve un fucsia aquí ya con más luz no sé si se puede apreciar los colores vale 11 con 50 vale pero en amazon yo los he visto que valen 6 y algo y 7 y algo no llegan los 8 euros y en primor están a 9 y algo 9 y 15 9 y 29 o sea no llegan a los 10 euros bueno para que lo sepáis que en otros lados estamos económicos bueno seguimos con las novedades de mercadona con este protector solar infantil submet fps más 50 resistente al agua en spray 250 mililitros a 7 con 50 ha cambiado de formato antes costaba 6 con 20 ahora cuesta 7 con 50 y su nuevo formato respetuosa con los océanos no contiene microplásticos ni otro crileno vale ese es lo que ha sido el cambio también tenemos el protector solar sumet fps más 50 resistente al agua en spray 250 mililitros a 7 con 50 pues este ya sería para los mayores vale el otro es infantil y nada pues si lo mismo antes costaba 6 con 20 y ahora cuesta 7 con 50 pues ha subido un poco y seguimos con esta crema de manos que ha cambiado de calidad mayor eficacia y absorción aumento de porcentaje de porcentaje de niacinamina potente anti edad anti manchas y unificador de tonos pues antes costaba un euro ahora cuesta 1,95 y también pues le han quitado la cantidad antes era pues un poco más grande de 125 mililitros y ahora es 75 mililitros y si alguien la utiliza pues aquí en el canal que me diga qué tal era la de antes y la de ahora yo es que tengo un montón de crema de manos y no me voy a coger otra más bueno seguimos también que han vuelto a venir nuevamente otra vez que ya estaban eran estas mascarillas de pies nutritivas y seguimos con estas mascarillas de pies que han vuelto a venir otra vez el verano pasado la sacaron las mismas efecto que la mascarilla efoliante ha subido de precio vale que antes costaba 250 y ahora cuesta 13 euros que sería estar aquí vale sí que te quita toda la piel te queda los pies suavecito hace todo ese efecto pero a mí a mí no lo sé si a otra persona le ha pasado igual luego después de un mes de haberla utilizado me salió como granito no sé si fue por la mascarilla o porque estaba mucho en el río no lo sé si a alguien le pasó algo similar por ejemplo a mí me a mi marido le salió así como yaguitas no lo sé si alguien le ha pasado lo mismo o alguna cosa con esta mascarilla porque es bastante fuerte que lo pongan los comentarios y esta sería la mascarilla de pies nutritivas sense hidrata y suaviza esta sí que está su presión normal 2 con 50 porque la que más la gente se llevaba era la otra más que está bueno corazón es si podéis poner posee en los comentarios qué tal lo que lo habéis utilizado la mascarilla pues qué tal cómo le fue tanto la mascarilla como la hidratante y suaviza y seguimos por este lote de hombre mario que se vuelve a recuperar porque esto fue un éxito en la campaña navideña bueno contiene eudetolí de 100 mililitros gel de baño de 100 mililitros y champú de 100 mililitros lo tenemos a 10 euritos vale mirar un montón de cajas se ve pues que esto fue un éxito en navidad en la campaña navideña y pues nada lo vuelven a traer ha entrado pues dentro la semana pasada bueno por el momento tenemos esto en la parte de perfumería ahora ya nos vamos a la parte de la alimentación tenemos estos tortolinos fresco de jamón y queso hacendado paquete de 250 gramos a 1 con 75 está en la parte donde están las comidas preparadas vale y también tenemos unos nagues vegetales con proteínas de soja y guisantes hacendado bandeja de 200 gramos a 3 euros bueno siempre las cosas vegetales valen un poquito cara 3 euros me parece demasiado caro pero bueno vamos a ver yo me he cogido una bandejita y vamos hoy por la noche pues a ver se lo voy a dar a los niños a ver si cuela o no cuela como unos nagues normales y en la parte donde están las verduras tenemos aquí estas misetas intenso bandeja de 235 gramos a 3 con 84 bueno el kilo vale a 16 con 35 vale lo digo por kilo porque dependiendo cada bandejita pues cuesta vale por ejemplo este vale 3 con 84 lo que vaya empezando también tenemos el mix de seta suave la bandejita de 260 gramos a 2 con 89 el kilo te sale a 11,08 que sería este de aquí vale que me marca aquí como novedades pues son esto de temporada que viene y en la parte donde están los pescados tenemos aquí estos huesos de rápidos congelados hacendados bandeja de 357 gramos a 3,20 pues el kilo te sale a 8,85 vale que también me marca como novedad y la parte de abajo donde están los rapes también tenemos estos mejillón al vapor con laurel y aceite hacendado la bandeja de 500 gramos lo tenemos a 3,75 el kilo a 7,50 esto tengo que aprobarlo para la próxima lo tengo que coger y aprobar a ver qué tal cómo están a mí lo mejillón es que me encanta y por último en la parte donde están los yogures tenemos un postre de soja hacendado con mango sin trozos 4 unidades a 1,40 cada botecito 100 gramos esto yo me lo estoy comiendo para postre parece como crema más es que está buenísimo mix que me ha encantado este postre la verdad que está bastante bien bueno corazones me despido nos vemos en el próximo vídeo que tengáis feliz san valentín que os traigan muchos detallitos y muchos regalos y que lo paséis muy bien un saludo